Pero ahora vamos a hablar de lo que está bien, en todo caso, ¿no? Que es lo que se está haciendo aquí en Mendoza, que es la vacunación a mayores de 70 años. Ayer se completó en el, este... en el Santa Marta. Sí, en el hogar Santa Marta es donde se comenzó. Y, bueno, hay que decir que más de 25.000 personas fueron inscriptas en el primer día, lo cual fue una cifra bastante importante y llamativa, porque esto significa que se está confiando en la vacuna. Muy bien, como tiene que ser. Y, bueno, se espera que esa cifra quizás continúe en el día de hoy. No hubo colapso de la página de gobierno, esto también es una buena noticia. Y algo que es importante que lo vamos a repasar ahora. Primero, comienza el primero de marzo la vacunación a todas aquellas personas que se hayan registrado a través de la página de gobierno. ¿Cómo va a ser? Por orden de inscripción. Algo que habíamos dicho anteriormente que era de orden aleatorio, porque de esa forma lo había comunicado la propia ministra, pero después se confirmó para que sea más ordenado que va a ser por esta forma. Es decir, desde el primero que se inscribió hasta el último, de esa manera va a ser el orden. Y van a ser comunicados desde el Ministerio de Salud, donde les van a brindar información del lugar, de la hora que deben de ir a aplicarse la vacuna. 25.000 personas habíamos dicho que era hasta las 14, por eso decimos que son más. Seguramente más. Ahora, seguramente en el transcurso de la mañana vamos a conocer cuáles van a ser la cifra del día de hoy. 210.000 personas son los que se consideran adultos mayores de 70 años en la provincia de Mendoza y van a tener destinadas 18.000 vacunas. Por ahora, ¿no? Es lo que hay. Por ahora. Uno espera que en los próximos días lleguen más vacunas a Mendoza. Y esto tiene mucho que ver, a ver, por eso vuelven a insistir desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud, que tenga paciencia porque son 18.000 vacunas y estamos hablando de una población de 210.000 personas. Más allá de que hoy tengamos más de 25.000 inscriptos, que esa cifra seguramente hoy va a ir cambiando, se va a ir modificando. Por lo tanto, hay que tener paciencia porque se va a ir vacunando. Por orden de inscripción, lo volvemos a repetir, y también de acuerdo a la cantidad de vacunas disponibles que se vayan teniendo. Yo supongo, Sofi, por ahí no tenés el dato, no sé si lo han brindado desde Salud, que también van a implementar algún sistema para aquellas personas que no tienen conectividad, que hay muchísimos. Bueno, sí. Los sectores más alejados tendrán que buscar la manera de llegar con la vacuna, porque si no es un poco injusto que solamente accedan a aquellos que se pueden inscribir. Hay muchas personas que no tienen esa posibilidad. Que no tienen esa posibilidad, que no tienen acceso ni siquiera a llamar por teléfono, porque también recordemos que una de las instancias es llamar al 148. También están los centros de ancianidad para todos aquellos que no tengan quien los ayude a inscribirse por la web o que no sepan cómo hacerlo y que tampoco tengan la facilidad para hacerlo a través de teléfono. Bueno, hay otras vías. Pero como bien decías, hay lugares, rincones de la provincia, donde lamentablemente las personas, las adultas mayores, no llegan a tener este acceso. Por lo tanto, bueno, habrá que buscar otra alternativa, seguramente que lo van a planificar de esa manera. Los centros que se dieron a conocer dónde se van a aplicar estas vacunas es en la Nave Cultural, en Ciudad, el Estadio Cubierto Vicente Polimeni, en Las Heras, en el Espacio Julio Le Parc, en el Departamento de Guaymallén, el Parque Venegas, en Godoy Cruz, y el Polideportivo Juan Domingo Ribosquí, en Maipú. Estos son, por ahora, los conocidos del Gran Mendoza. O sea, exactamente, bueno, habrá que ver también los números de las personas inscriptas en los diferentes departamentos y de cómo se va a operar allí de acuerdo a los, a ver, a lo que postulen los intendentes, ¿no? Y esto que vos decías es muy importante para que la vacuna llegue a todos dentro de la medida que se pueda. Claro, absolutamente, y de la manera más justa posible. Eso es lo que aspiramos todos, ¿no? Es lo que todos queremos, obviamente. Sofía, muchas gracias. Gracias. Recordemos rápidamente la página para aquellos que se quieran inscribir. Es www.mendoza.gov.ar. Allí hay una pestaña donde es muy, muy fácil de ingresar. Y la verdad que no ha habido complicaciones, Tano, porque muchas personas que han ingresado a la página te dicen no tuve problemas porque no hubo colapso. Y eso es una buena noticia. www.mendoza.gov.ar Allí donde ustedes tienen que ingresar está la pestaña claramente que dice inscripción y siguen los pasos, son muy simples para ingresar a esta lista a la espera de la llegada de más dosis a la provincia de México.